en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar android tv en cualquier computadora es una computadora antigua o nueva te voy a enseñar cómo también mandar las cosas que estás viendo quizá en netflix o en youtube por ejemplo y seguir haciendo cualquier cosa exactamente lo mismo que haces en una televisión inteligente para ello simplemente que necesitamos necesitamos entrar a la descripción del vídeo o en un comentario fijado y enterar un link que te voy a decir que ese es el sistema como tal lo que estamos ahí le damos a descargas y en descargar de todos modos debemos saber cuando debemos aquí mandarlo al escritorio para encontrarlo más fácil o en descargas dependiendo donde ustedes quieren que se guarde luego de ello vamos a irnos a buscar rufus rufus es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema y luego creamos para irnos a la página principal o también les puedo dejar el comentario fijado luego de ahí bajamos un poquito donde dice descargas vamos a rufus 3.18 o la versión que ustedes tengan vamos a guardar luego de guardar vamos a minimizar todo esto yo en mi caso yo tengo de todo descargado y vamos a necesitar dos archivos el rufus y el sistema le damos un clic derecho y ejecutar como administrador a rufus debemos conectar nuestra usb que debe ser de 8 gigabytes le damos a seleccionar luego de seleccionar nos va a mandar a buscar el sistema puede que estén descargas dependiendo donde usted lo mandaron en mi caso está en el escritorio damos un clic sobre el archivo independientemente el lugar donde sea y le damos en abrir luego de en abrir vamos a empezar le damos a aceptar cabe destacar que ese proceso sirve para cualquier computadora es una computadora de sobremesa o una laptop aquí ya el proceso ha culminado debemos apagar la pc para entrar al modo bios ya apagada la pc debemos conectar nuestra usb si son el laptop conectarla a la corriente y proceder a darle a encender y antes de que la computadora encienda por si damos a f2 para entrar al modo vídeos cabe destacar que esto varía correspondiente a la pc o laptop aquí nos vamos a mover por las flechas llegamos hacia no dice security boot bajamos hacia donde dice security boot y bajamos hasta aquí verdad luego que estamos aquí debemos darle un inter y seleccionar dice ibu y otro enter hacia abajo damos un clic hacia la derecha y bajamos hacia donde dice yo es mi flash drive que es el nombre de nuestra usb luego que está seleccionado debemos llevarlo al primer lugar como lo llevamos al primer lugar bueno simplemente lo seleccionamos vemos la posición y le damos a f6 para llevarlo al primer lugar sin importar las posiciones que haya por encima debe de estar en el primer lugar luego que estamos aquí le damos a f10 y un enter para que para guardar los cambios y que la computadora arranque cabe de sacar que pueden haber varios procesos de espera y pueden variar que yo les recomiendo aquí aquí por las flechas bajamos hacia donde dice instalación o instalación y un enter aquí la computadora se tiene que iniciar y aparecer un menú como este en este menú vamos a seleccionar donde haga más gigabytes por ejemplo yo tengo 150 gigabytes le doy un enter y aquí debemos seleccionar la segunda opción que es x4 es un formato para poder instalar el sistema hay que damos a yes y que se va a formatear y que lo que haya en esa partición es simplemente se va a perder cada vez sacar que también lo podemos instalar junto a windows le damos a aceptar luego aceptar va a comenzar el proceso de formateo luego de instalación aquí vayan van a ver varios procesos de espera aquí le damos a que sí si queremos instalar el club y aquí ya el proceso se ha culminado que debemos hacer debemos darle a reiniciar a overbook le damos a enter y la computadora se tiene que reiniciar y antes de que encienda debemos sacar nuestra usb y aquí debemos saber que hay dos modos de arranque está la normal que es para una computadora que tengas un monitor y por ejemplo si queremos conectar un monitor o una televisión a una laptop debemos arrancar con el segundo modo porque ese sistema no lo permite arrancar con dos monitores a la vez compartir la imagen otro punto que debemos tener muy claro es que el momento de prender si seleccionamos este la pantalla se va a sacar se va a quitar y también debemos tener en cuenta que debemos conectarnos a internet antes de que el sistema arranque por eso debemos darle varios clics para que se quite el arranque automático debemos conectarnos a internet ya sea por un cable de red ethernet o por un cable de usb y cualquier celular para ello simplemente necesitamos uno de ambos el cable amarillo que es un cable ethernet que por lo general hay pero lo más común es un cable usb ya sea un cable usb tipo c o cualquier dispositivo que nos pase internet por un cable para ello simplemente tenemos que te necesitamos bueno por ejemplo en mi caso tenemos un teléfono debemos conectar la parte del usb a la computadora y la otra parte a nuestro teléfono para que para que se configure el internet por primera vez esto solamente va a pasar la primera vez que procedamos a instalar el sistema luego de ahí eso de internet no nos va a permitir ya se va a configurar por automático y podríamos conectarnos a internet conectamos luego se ve el dispositivo y el web vía la computadora bajamos la notificación le damos a esa notificación que está ahí y le damos a conexión de red por usb aquí se va a conectar va a comenzar a compartir internet desde la computa es el teléfono hacia la computadora y aquí le damos a la primera opción android tv pero si es una laptop y queremos compartir la imagen hacia una televisión por ejemplo es la segunda opción presionar computadora normal con su monitor de sobremesa le damos a la primera opción aquí el proceso de instalación va a comenzar a cargar luego de ahí hay varios procesos de espera tienen que esperar que se amaran que de por sí que va a ser un poquito lento no se preocupen por eso porque la pantalla se vea un poquito como que como que no está ajustada correctamente aquí ya ha comenzado a instalarse y queremos hacer debemos seleccionar el idioma de nuestra preferencia por ejemplo en mi caso yo quiero español selección español me dice si quiero configurar mi tv con una tablet o teléfono voy a saltar porque eso da un error y aquí ya está buscando las actualizaciones lo que quiere decir que estamos conectados al internet de nuestro teléfono luego de ello aquí dice que disfrute el máximo tu pc o tv inteligente porque eso es lo que estamos haciendo café destacar que este es el mejor sistema para televisiones porque porque está basado en el croncast aquí nos pide iniciar sección que nuestra cuenta luego que ponemos nuestra contraseña llegamos con las flechas hacia donde dice ir damos un enter lo que estamos aquí ponemos nuestra contraseña verificamos en mi caso tengo verificación en dos pasos aquí nos dice para terminar o casi terminar le damos así y así para la ubicación para mejorar el sistema per se y damos así no habrá ningún problema para la configuración o algo de sobre esto luego de eso ya casi se ha configurado damos a continuar luego de darle a continuar le dimos si queremos el google assistant si quieren tenerlo de van a aceptar y si no lo dan a nos gracias por ejemplo yo no lo quiero le damos a continuar y ya casi está listo aquí seleccionamos el nombre de nuestra televisión si queremos tv sala o algún nombre en específico y aquí nos dice como en lo configuraciones básicas como que tenemos un play store para descargar cualquier cosa por ejemplo yo se conecte mi teléfono por el cable y como podemos ver estamos conectados al internet y podemos darle a un clic porque se aparece un poquito android y seleccionar cualquier red lo siguiente es salirnos de aquí le damos a escape le damos a play store aquí nos vamos a mover por las flechas debemos darle hacia arriba para llegar a configuraciones un hacia el lado hacia el lado configuraciones la tuerca que está en la esquina superior derecha damos un enter bajamos hacia donde dice actualizaciones para que para verificar que todo está actualizaciones automáticas para que para que se actualice de forma automática todas las aplicaciones que tenga el sistema aquí en las flechas buscamos o en la lupita buscamos youtube para que para actualizar y también podemos descargar netflix y cualquier servicio de streaming y le damos a actualizar porque muy bien sabemos que esa versión de android quizás salió hace dos o tres meses y netflix o youtube no está actualizado o descargado luego de ello vamos a youtube y para poder enviar por ejemplo lo que estamos viendo en nuestro teléfono hacia las computadoras o televisión y seguir haciendo cualquier cosa que vamos a hacer por ejemplo podemos un vídeo vamos a las configuraciones le damos a esta de aquí a la al cuadrito que se presta la televisión como si fuera una red inalámbrica vamos a configuraciones en la televisión vamos a vincular dispositivo con código de tv ese código que está aquí vamos a conectar televisión con código de tv y ponemos este código cabe sacar que ese código simplemente es una vez que debemos tenerlo lo ponemos ahí y como podemos ver el vídeo que yo estoy viendo en la televisión en el teléfono se ve en la televisión puede ser en la computadora o la televisión con ustedes gracias por ver el vídeo